Saludos muchachos, bueno vamos a ver aquí otra cosilla. El otro día me preguntaba, me comentaba el amigo Hascro, un saludo de Barcelona, sobre las propiedades del ajo. Bueno, el otro día me comentaba un tema y bueno, en realidad lo estaba sufriendo yo un poquito. He estado hoy con la garganta un poquito, de estas veces que tienes, digamos, un poquito de infección en la garganta, la tienes hinchada, de estas veces que te duele, apenas puedes tragar. Bueno, ya sabéis que los antibióticos de farmacia, pues bueno, ahí están todos. Ya os digo que yo he estado toda la vida igual que la mayoría, no he sido siempre así, no me he tomado la naturaleza tan aspecho como ahora nunca. Ya digo, ahora unos años, cada vez más porque eso, porque te vas metiendo en el mundo en el que te enseña esa realidad oculta, esa realidad tapada, ya os cuento. Yo os digo que me comentaba sobre los beneficios del ajo y bueno, pues uno de los, lo más importante del ajo, ya sabéis, la historia de los vampiros, ya os lo he comentado, los vampiros, el ajo es, digamos, alcalino. Es un alimento muy alcalino, es un alimento que, eso, combate las enfermedades, combate el ácido y eso, incluso los cánceres. Es un antibiótico natural, usado desde la más antigua antigüedad. Aquí veis que incluso tengo mi botellita de aceite de oliva con romero, tomillo y ajos. Es aceite que luego, ante cualquier infección, digamos, en una muela incluso, o cualquier sitio, podéis poner una gotita, unas gotitas, al margen que viene bien para alinear cualquier ensalada. El gusto y los beneficios los llevo igualmente, pero me refiero a que efusivamente, principalmente, o sea, puntualmente, la podéis usar eso, ante cualquier infección. Bueno, yo estoy haciendo, bueno, un remedio más, como no tenía, no tenía, la verdad es que estaba diciendo que tenía que hacer una botella y no la hacía, como tantas cosas llevo en marcha. Aquí tenéis mi infusión fresquita, ya sabéis, té verde, tomillo, romero, lavanda. Aquí tenéis, para mis meriendas, ya veis mi merienda cuál es, unos trocitos de pan con ajo, tomate, aceite de oliva, sal, tomillo y romero. Bueno, o sea, todo 100% natural y una pera, bueno, si me viene corta, ahora cojo otra, o un melocotón que también se sale. Ya digo que tenía la garganta así y bueno, me podía haber optado por los antibióticos, porque hay, o sea, pero he optado por eso, por el remedio natural. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues ya os digo que esto es unos 3-4 días, lo llevo haciendo y en realidad, bueno, pues se me está curando, igual que se me habría curado con un antibiótico. Pero sé que es todo natural, los antibióticos, bueno, llegarán una parte, digamos, basada en extractos naturales, pero otras partes, pues no serán tan naturales. Y ya os digo, el proceso que estoy siguiendo es, cojo, digamos, una cucharada, una cuchara, cojo un ajo, lo pelo, lo espachurro, o sea, no hacerlo, no cogerlo en una licuadora y licuarlo. No, es pachurrado, o sea, lo pachurras bien, coges zumo de un limón, que sea limón natural, a ver si voy a hacer todo natural y voy a coger de eso de botella. Cogeis un poquito de limón, estrujáis y a la boca. En la zona donde tengáis, porque normalmente de que se tiene tanto, digamos, una infección bucal debida más a las muelas, como, digamos, de la garganta, sabéis que al final eso se extiende, porque es eso, una infección que se extiende por todos los alrededores, se va extendiendo como un cáncer. Entonces, pues, lo que he hecho es, al margen de comerme algún que otro ajo más de lo normal, porque ya veis, crudo, por la mañana, un ajito crudo, pues he cogido eso, el zumo del limón y el ajo, te lo pones en la zona donde más afectada lo tienes, incluso lo masco con esa parte de la dentadura, lo trituro, y después, pues hago gárgaras y enjuagues en la zona durante un ratito, hasta que me canse. Luego, eso sí, esa parte que, eso que estáis sacando todas las bacterias y todo, digamos, de la boca, no os lo traguéis. Eso lo podríais hacer, como os he dicho, de un ajo crudo, podéis hacerlo y cómeroslo con limón y tal, así, despachurradito, pero no después de haber sacado todas las bacterias de la boca. Entonces, se trata de eso un poquito, de, con el ajo, se mata vampiros, ese alimento alcalino mata ácidos. Pues, se elimina gran parte de infecciones, ya digo, podéis probar ante cualquier infección, no digo que sea mano de saldo, porque, ya digo, hacer las cosas de una forma u otra, o, según casos, o según personas, hay personas que, al igual que los medicamentos, bueno, hay medicamentos que le vienen mejor que otros. Y, bueno, muchachos, pues un poquillo eso. Pues, ya sabéis que es fácil, es tenerlo ahí, y ya está, lo podéis tener. Hay gente que lo tiene, digamos, al igual que os he dicho, con el alcohol de romero y otras esencias que estamos haciendo, otras sustancias que estamos sacando de otras hierbas, pues, eso, hay gente que lo tiene en una temporada y de que ya ha soltado un poquito la esencia más principal, la que sale antes, pues, bueno, lo cuela y lo deja limpio. A mí me gusta tenerlo aquí, igual que el alcohol de romero, aunque voy sacando un poquito en un frasquito, pues, en el cacharrito grande, pues, bueno, voy dejándolo con su romero, incluso si le tenéis que renovar, porque ya una vez que ha soltado toda la esencia, pues, eso, lo que queda es paja. Y lo podéis sacar y meterle el romero, digamos, nuevo. Y, bueno, muchachos, pues, eso, el ajo, un alimento extraordinario, además de eso, al igual que os he comentado alguna vez, del tomillo y el romero, que son hierbas, que eso, que matan las bacterias para desinfectar cualquier, ya sabéis, os he comentado, pues, incluso para desinfectar cualquier cacharrito, incluso para lo que sea, sabéis, un recipiente que hayáis usado, de alguna forma que lo queráis desinfectar, se trata simplemente de hervirlo con agua y tomillo, romero, y eso lo desinfecta. Pues, el tomillo, el romero y el ajo, pues, para las infecciones, pues, viene de lujo. Entre otras cosas, ya os digo, ya iremos viendo más. Venga, muchachos, somos uno, soy otro tú.